Vamos a continuar con esta noticia. No querían Sánchez, no querían comunistas, no querían independentistas, golpistas, racistas, terroristas. Pues miren esta noticia. El gobierno tiene avanzado el plan de los peajes en las autovías para recaudar 5.000 millones al año. La administración y las empresas tienen perfiladas ya las cifras. Transportes asegura ahora que no se dan las condiciones para aplicar el pago y trabaja en alternativas. Vamos a ver qué alternativas, porque esto lo tiene pactado ya con Europa. Señor Dalmão, 5.000 millones al año que van a recaudar más por poner peajes en las autovías. O sea, convertir las autovías que son gratis, que ya las hemos pagado, en autopistas que tengamos que pagarlas de nuevo. Bueno, aquí estamos en ver cómo se recauda más para que se apropien de más dinero. Es que no tiene otra explicación, porque el Estado no da más de sí. En este momento España es un país que está en quiebra, en quiebra técnica, ya no hablo de la quiebra emocional que hemos tenido el domingo por los resultados que ha pasado, pero en quiebra económica me refiero, que esta es muchísimo más importante. Las deudas de todo lo que es el aparateje del Estado son tremendas. Las deudas de las comunidades autónomas rozan los 350.000 millones. Aproximadamente la deuda del Estado está en 1,5-1,8 billones de euros. Evidentemente, es que ya falta que nos cobren hasta el agua. Hasta el agua falta que nos cobren. El memorándum que se mandó directamente a Bruselas, pues ya implicaba que las autopistas, iba a haber un peaje en las autopistas, pues ya solo faltaban las autovías. Cómo no, cómo no. Y cualquier cosa, y vamos a lo que la Agenda 2030 o 2050 dictamina, que no vamos a hacer nada, pero vamos a ser felices. A este paso vamos a ir muy pronto así.